Desafortunadamente existen empresas que no han entrado a lo que es la formalización del empleo. De hecho se comentaba ya que en anteriores ocasiones incluso se giraron oficios correspondientes a la mayoría de las empresas invitando a esa formalización. Cabe resaltar que a raíz de lo que es la reforma laboral, que esta entró en vigor a partir del 1 de diciembre del 2013, bueno, fue, perdón, 2012, fue una situación donde se les advirtió y se les invitó para que estos entrara en esta formalización. Todo empleado, como garantía ya individual, tiene derecho a la seguridad social. Se ha hecho mucho hincapié en ese aspecto, muchas invitaciones a los patrones, sin embargo, pues siguen, como bien lo dices, jugándosela algunos en cuanto a no darlos de alta o no registrarlos en el seguro social. El seguro social como institución por sí misma tiene esa facultad de fiscalizar y tiene esa facultad de velar porque todos los patrones, todas las empresas estén al corriente respecto a sus inscripciones, a sus trabajadores. El trabajador tiene cinco días a partir de ser contratado para que se le dé alta en el seguro social. La cuestión esta es culpa de dos, y lo digo, de quien lo omite y quien lo admite. De quien lo omite por parte del patrón y el trabajador en áreas de conservar su empleo admite el no estar dado de alta en el seguro social. Y de ahí que es muy importante que dependamos de las denuncias y dependamos de los trámites que los propios trabajadores afectados ejerzan a fin de que se regularice esa situación tan importante que es la seguridad social. Porque únicamente depende del momento de una emergencia que nadie queremos pasar por ahí, pero también depende de la familia, el servicio médico de la familia. Depende también las semanas que van a cotizar para un futuro retiro, sus Afores, su Infonavit. Entonces, detrás toca muchos aspectos de los derechos de los trabajadores el que se omite esa seguridad social. Y más grave aún, que les estén descontando sus residuos de nómina sin tan siquiera estar dados de alta en el instituto, pues ahí estamos hablando de un dolor, de una situación mayor, más grave en perjuicio a este trabajador.